Su silueta llama inevitablemente la atención, sobre todo cuando se refleja en el agua. El puente de Rakotsbrück es uno de esos lugares curiosos y envueltos en misterio que todo viajero que se precie debería intentar visitar. ¿Dónde está? En la localidad sajona de Kronblau, al este de Alemania. ¿Vamos a conocerlo? Rakotsbrück, el puente del diablo. Lo primero que nos llama la atención de este bonito puente es su aparente inestabilidad, y de hecho es una de las razones de su sobrenombre. Es asombroso que se mantenga en pie, y parece increíble que no se haya caído ya, y por eso las leyendas aseguran que fue construido por el mismísimo Satanás. Evidentemente no es así, pero sí es cierto que quien lo diseñó se debió de preocupar más por su forma que por su fortaleza. Y es que este curioso puente ofrece una bella ilusión óptica al reflejarse en las aguas tranquilas del lago Rakotsze, un círculo perfecto que se puede contemplar desde todos los ángulos imaginables. Pero no es lo único que llama la atención de Rakotsbrück. En sus extremos asoman unas puntiagudas agujas pétreas que le dan un aspecto aún más demoníaco. En este caso parece que los constructores no tuvieron nada que ver, sino que se trata más bien de afloramientos rocosos naturales muy comunes en la zona. ¿Te atreverías a pasar por él? Seguramente resista mucho más de lo que su apariencia en déble puede llevarnos a creer, pero lo cierto es que te atrevas o no, no está permitido. Una de las razones es la seguridad, evidentemente, y la otra es evitar el deterioro de este bello puente. Y aunque no puedas cruzarlo, siempre podrás tomar unas magníficas fotografías que parecen postales, sobre todo al atardecer. Y no solo es impresionante la estructura del puente, sino también el maravilloso entorno en el que se encuentra, en medio de un bonito espacio natural, el Krumblower Park. Se trata de un parque en el que hay una increíble variedad de plantas, aunque son famosas en especial sus azaleas y sus rododendros. Y entre los bosques podemos observar senderos que llevan de un lago a otro, como el que cruza el Rakotsbrook, un lugar casi onírico increíble y sobre todo muy hermoso. Este puente es uno de esos lugares que no aparece destacado en las guías turísticas, pero que no se puede pasar por alto. ¿Habías oído hablar de él? Sigue recorriendo lugares increíbles suscribiéndote a nuestro canal. ¡Gracias!